el béisbol, Quique. Yo sé que estamos en pausa y ahorita le le empezamos a meter a la gente de radio, pero el béisbol, las costuras, lo que pasó desde el viernes, sábado, y domingo, estadía de la río. Es que el viernes con el triunfo, bueno, primero los astros muy bien, este jueves y jueves y viernes. Jueves y viernes empiezan bien, muy dominantes. Muy dominantes, ayer empiezan ganando y se les aparecieron las medias blancas al final y terminan siendo con mucha autoridad, ganando doce por seis el día de ayer. Hoy va Urquiri por el equipo de México, por el equipo de astros, este, y es que me quedé pensando los dos mexicanos que 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 traigo ahí la sensación de que pudiera ser que se diera. Hablar de mexicanos en la serie. La serie mundial. Sería algo, sería algo extraordinario, eh. Sería algo brutal, sobre todo para para México, creo que ahorita faltan historias de ese tipo, pero pues también por el otro lado, White Sox ya ahorita por lo menos dice, ya se me prendió un poquito más el bateo, que él, tienen mucho poder cubano, por ahí tienen al señor José Abreu, también a Eloy Jiménez, lo que les había faltado era mucho su su bullpen, y su, bueno, porque le pegaron a Kimberl, le pegaron horrible, como lo traían zarandeado, le siguen haciendo carreras, como quieran. Para beneficio de Urquiri, la, el béisbol es de promedio. Pues cuando un día haces doce carreras, al día siguiente te secas. Ajá. Entonces, este, puede ser que para el equipo de los astros el día de ayer, medio desperdiciaron ya sobre el final, pelearon, 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 el partido se puso seis a seis, y al final se descompone para, para el equipo de los astros, astros está a un triunfo de, de eliminar al equipo de los medias blancas, y hoy Urquiri, a mejor, el promedio le va, le va a ayudar en ese sentido, ¿no? Y entre dos managers que no se quieren nada, entre dos, T Baker y Tony La Russa, así que, híjole, la cosa pinta dura, pero creo que van a seguir siendo altos, son, eh, Houston es un equipo que lo dijo su, su manager dijo, nosotros le vamos a hacer swing a las pelotas que nos gusten, y es tan claro eso que lo ves en un tipo como el Champion Bat, que es Julesky Gurriel, tienen un gran cuadro, tienen a mucha gente también en su field que puede hacer las cosas bien, eh, me gusta para que hoy se acabe la, la serie. Yo, yo, yo disfruto mucho viendo al Super Ratón jugar, eh, la, la verdad, qué clase de pelotero es, este, qué clase de jugador, eh, de veras, me, me quedo sorprendido de la intensidad a la que juega, a la capacidad que tiene, el espacio que cubre, el. Tiene mucho instinto. El instinto que tiene. Para la colocación de información especiales y todo, es un tipo que sabe compensar muy bien sus, sus debilidades, bueno, no, pero su, 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 su aptitud física, que es un tamaño muy chiquito, no llegar al 1.70 y estar en la MLB, sinceramente es algo de otro mundo. Y, y al final de cuentas, este, se convierte en un Hork Lodge, en los momentos importantes, él está. Sí, sí, sí. Es, él, él aparece. Hoy tenemos béisbol desde las doce del día. Los cerveceros contra los Bravos, Peralta contra Anderson. Uh-huh. Y luego tenemos béisbol a las dos treinta y siete. Astros contra Medias Blancas. Y tenemos béisbol a las seis de la tarde. Las Rayas contra Boston. Eh, Mahook contra contra Rodríguez. Y luego tenemos béisbol a las ocho treinta y siete. O sea, hoy desde las doce del día hasta que el cuerpo se canse, tenemos béisbol el día de hoy. Cuatro partidos. Sí, y bueno, cabe mencionar lo de Boston ayer, yo no, yo, polémico inclusive el día de ayer de Boston porque una bola que acaba por pegar en la barda, se acaba por ir al otro lado con un toque de del señor Hunter Renfroe, lo marcan como doblete, eh, no entran las carreras para los Tampa Bay Rays, que empezaron muy fuertes el jueves. Sí. Y luego Boston le despierta el bateo donde Kike Hernández, bueno, tú toca yo, está vuelto un monstruo, Kike. Eh, Kike Hernández, que ya lo había demostrado con el equipo de los doyos en algún momento, este, que es un jugador clutch, que es un jugador que no le que no le asusta. Me me gustó lo de Boston en el segundo juego, porque se pone arriba Tampa y parecía que iba a ser. Iban dos cinco. Y si y si iba a ser jerárquico, el el triunfo, y llevarse la ventaja, hoy los tienes contra la pared, hoy los tienes, este, prácticamente noqueados, eh, y aún, ojalá y no hagan un deonte Weiler, este, que lo tumbó dos veces. No, 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 no puedo, no puedo rebatarlo, ¿No? No, y creo que lo que más llama la atención es que si algo tenía que ver en Kike, es que sabía manejar los tiempos muy bien de su bullpen, y ahí es donde les han pegado más, porque te traen de repente a un Cristian, a un Cristian Vázquez, y también te pega, y de repente llega, inclusive un arroyo, y te hace un doblete. Boston ha llegado a esta cosa de que a lo mejor no es el mejor, pero conoce tan bien sus debilidades, que sabe cómo apostar a sus fortalezas, y lo vuelvo a decir, si esto fuera una guerra, y Alex Cora fuera un general, todos, todos sus soldados se mueren en la raya por él. Ahora, Astros hoy gana, y adiós, este, ya, ya avanza. Hoy gana Boston, y avanza, y arrancaría en serie el próximo jueves, creo, ¿No? Arrancaría en serie el próximo jueves. Híjole, la verdad, se está poniendo muy sabroso, gigantes, y Doyers, uno, uno. Sí, qué. Y bravos, y cerveceros, también, uno, uno. Que Julio Urias tiene una gran salida el sábado, donde él también pega un hit para remolcar, y donde se ve que le pueden hacer daño a los, a los mismos gigantes. Caso similar como lo que pasa con Boston, que son dominados el primer día donde sale este señor Webb, pero luego acaban por despertar el bateo, y que inclusive Cody Bellinger despierta. Lo, lo, lo habíamos dicho, eh, tienes más de cien juegos ganados, en el caso de los gigantes. Tiene más de cien juegos ganados el equipo de Tampa. Y te saca la la rifa del tigre, ¿No? Porque vas con el comodín, que también probablemente es el equipo más incómodo que te puedas encontrar, en este caso los Doyers que ganaron más de cien partidos también, y el caso de de Boston, que tuvo un cierre en un pleite de perros contra el equipo de los Yankees, y con Toronto, y con el equipo de Seattle, y y emocionalmente viene curtidito, y no te lo quieres topar, entonces este, les da la esperanza, y te pueden matar, ¿Eh? Sí, de de hecho para Tampa ahorita tienen que buscar el bateo oportuno, tienen que el equipo que jugaba todo perfecto, pues ahorita tienen que encontrar las las cosas, y sobre todo en una situación yo creo que para Tampa muy gacha porque pesa, este es un estadio que pesa el Fenway Park, y más en octubre. De todo lo que pasó en el fin de semana. ¿El béisbol fue el que menos ganó? Híjole, es que está indifícil, es que todos sumaron proporcionalmente. O todos o todos pelearon en 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 creo que ayer le hizo algo bueno al béisbol, yo creo que los del béisbol rezaron, yo siento echarnos la mano, o sea, estamos perdiendo bien gacho, tormenta eléctrica. Sí. En Kansas, no hay nada que ver, volteas a ver el partido de Boston, está en dos entradas, once entradas, en ese momento, el juego es cerrado, se define con un cuadrangular, termina, y regresas al fútbol americano. O sea, todo el mundo le cambió en ese momento, yo creo que el rating, se disparó, ¿no? Sí, y creo que el el fútbol americano tal vez no es el que más gana esta semana, me atrevo a decirlo. ¿Tú crees que no? Híjole, el partido de. No es el que más gana, dije, o sea, todos ganaron mucho. Sí. Pero haz de cuenta, pues a lo mejor haz de cuenta que el fútbol americano ganó cuarenta, el béisbol, el béisbol ganó cincuenta con lo que hubo, con lo que puede pasar hoy. También haz de cuenta, ponle tú que el colegial gana un sesenta, el box gana un cien, pero dices, bueno, todos sumaron, pero proporcionalmente creo que el fútbol americano es el que menos da. Es el que yo 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 ayer el lo que pasa que hubo partidos que fueron extraordinarios, el de Cleveland contra el equipo de los cargadores, fue algo. Lo que le pasa a Detroit otra vez la maldita maldición, lo que ahorita vamos a tomar con Green Bay, los Cincinnati Bengals. Exactamente, o sea, creo que hubo partidos muy 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 interesantes, si bien es cierto, hoy el mercado en los deportes, la televisión abierta, la televisión en Estados Unidos, mucha gente decía, es que se está muriendo, no, al contrario, está más viva que nunca. El mejor otaño que yo me recuerdo, ¿eh? Y y y la parte tiene que ser con los deportes en vivo. Hoy los deportes en vivo están salvando el mundo de la televisión, ¿eh? No, y yo en la la segunda cartelera de NFL el día de ayer, el zapping, para mí esto andaba por todos lados, que si estás en eso, que si estaba en el de Kansas, perdón, el de el de cargadores contra Cleveland y luego te iba, bueno, estaba viendo el de San Francisco y luego ya había empezado el de Boston también a esa hora y todo, así que toda la gente estaba pegada a su televisor. Viene desde el jueves, ¿eh? Sí. Viene viene esto desde el pasado jueves en el arranque de de la jornada de la NFL. él